Lore, feliz cumpleaños. Ahora te voy a mostrar lo que sabe hacer Andrés. A ver, Andrés, ¿dónde está la nariz? Muy bien. ¿Y dónde está la cabeza? ¿La cabeza cuál es? Quiere la cámara, nada de cabeza. Sí, decí cuál es la cabeza. ¿Cuál es la cabeza, Andrés? Uy, ¿cuál es la cabeza, Andrés? ¿Cuál es la cabeza? ¿No sabes? ¿Y el pupo? ¿Cuál es el pupo? Dale el pupo, la Lore, a ver. Esa es la nariz, Lore. ¿Dónde está tu pupo? Le están soplando ahí. Dale, ¿dónde está el pupo? No, no seas cochino. Dale el pupo, mostrá. Bueno, a ver, ¿cuál es tu cabeza? Bueno, eso es todo. Feliz cumpleaños. Decirle feliz cumpleaños a Lore. Chao. Chao, decíte.